El mes pasado, en el Pleno Ordinario, en el de enero, Más Madrid, Ganar Móstoles presentó una enmienda de sustitución a la totalidad de una moción que presentaba el Partido Popular y que, precisamente, trataba de la rehabilitación, mantenimiento y limpieza de los colegios públicos de nuestro municipio. Por desgracia, esa enmienda no prosperó y hoy lo que vemos es cómo el Partido Socialista ha aprovechado esa propuesta que presentó Más Madrid, Ganar Móstoles para copiar parte del texto y plantearla en este pleno. Bueno, pues nos parece perfecto, no vamos a entrar más por ahí. Sí que es cierto que queremos puntualizar que la moción, la enmienda de sustitución a la totalidad que planteaba Más Madrid, Ganar Móstoles, iba un poquito más allá porque queríamos dar voz a la comunidad educativa y apostábamos por un consenso de toda la corporación, que nos parece importante y, sobre todo, en este tema, para que se estableciera como primera necesidad y eje político del mandato de este Gobierno la reforma y rehabilitación de los centros públicos. Pues apostaba, además, por elaborar e implementar con urgencia un sistema de control y seguimiento de las exigencias de los contratos de mantenimiento y, además, también de limpieza de los colegios. Y, bueno, pues, en fin, apostaba no solo por instar a la comunidad de Madrid, sino por compartir responsabilidades y trabajar como nos exige la comunidad educativa y, como es de sentido común, de forma coordinada con la Comunidad de Madrid, dejando a un lado los colores políticos. Pero, bueno, lo cierto es que en la moción que plantean hoy los convenios RAM somos conscientes de que son importantes para llevar a cabo las tan necesarias obras que hay que acometer en los colegios públicos de Móstoles. Creo que todos recordamos que la anterior concejala de Educación, nuestra compañera Isabel Cruzeta, plenamente consciente de la importancia de que nuestros escolares acudieran a colegios con unas instalaciones dignas, se implicó personalmente en este tema en multitud de ocasiones solicitando a la Consejería de Educación la recuperación de los convenios RAM. En este salón de plenos la escuchamos reivindicarlo una y mil veces. En este salón de plenos, si también fuera fuera de él, las tropecientas reuniones que tuvo con los responsables de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, bueno, pues nos alegramos de que el Partido Socialista se sume a trabajar en la línea de Más Madrid-Ganar Móstoles y les damos las gracias por traer nuestras iniciativas a pleno. Por supuesto, cuenten ustedes con nuestro apoyo en esta moción.